Harina Pan presenta Hace 50 años. Hoy visitamos el Museo del Recuerdo. Aquí veremos utensilios que quedaron en el pasado. Este pilón, por ejemplo, era una de las primeras maneras de preparar una deliciosa arepa. Primero se desgranaba el maíz, luego se pilaba, se limpiaba, se cocinaba, se molía, se amasaba para luego poner la arepa en el mudare. Y finalmente uno se la podía comer. Pero gracias al ingenio de Empresas Polar, en los años 60 se inventó la harina pan. Y en pocos minutos tenías tu arepa. Los creadores de este invento vieron que tenían en sus manos una manera fácil y rápida de simplificarle la vida a los venezolanos. Y en ese momento comenzó el progreso. Y gracias a Harina Pan creció la agricultura nacional y se puso a valer la producción de maíz de manera sorprendente, generando múltiples fuentes de empleo en los campos del país. Y Arepa pa' todo el mundo. La marca de nacimiento de todos los venezolanos.